¡No! ¡No! El enchastre que estoy haciendo ahora en este momento O sea, hazme... ¡Oh! ¡No! ¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos una semana más a mi canal! Mi nombre es Karla, para los que no me conocen que arranquemos ya con esta intro Hoy vamos a estar desmitiendo un video que me mandaron 300.000 veces Encima, cada vez que me lo mandaban, yo a todas las personas les respondían ¡Che, esto me parece como muy fácil! ¡Es re la fía que piensa que les va a salir! Todavía no sabemos Lo veía como muy sencillo El día de hoy me siguen y me siguen mandando la misma receta Así que dije, ¿saben qué? Vamos a poner a prueba esto Vamos a ver si realmente es tan fácil como parece Y soy completamente sincera, no es algo que me llame mucho la atención Preguntando, Karo, ¿cuál es la receta de la que estás hablando? ¡Qué intriga nos da! Por favor, contanos Este pan, o sea, empieza el video Que está amasando masa de distintos colores No te muestra cómo hizo la masa Te muestra nada más que tenía de distintos colores La estira con un palo a amasar Pone una encima de la otra Después la estira de nuevo La enrolla ¡Ay! Queda súper lindo Es que esto está muy lindo La pone en un molde y de repente Tenemos un pan Multicolor O sea, el pan de arcoiris Está lindo No me malinterpreten, pero es que no le encuentro el sentido a esta receta Este video, con suerte, va a ser rápido Va a ser corto Al grano Porque me va a salir Porque va a ser súper, pero súper fácil de hacer No, yo en serio Creo que a esta altura Después de todas las recetas que hice en mi canal Se ve muy fácil Pero bueno, vamos a ver No me llega a salir, me muero Si no están suscritos al canal Los invito a suscribirse El botoncito está acá abajo Me voy a dejar de hacerme la bonita Para que se suscriban Chicos, suscríbanse Digo, no, en serio Es lo mejor que van a hacer Arre que no, pero bueno Nada, me voy a poner a cocinar Como ellos no te muestran Cómo hacen el pan Yo compré Ya Coso de pizza Hecho O sea, a esto hay que agregarle Agua nada más Realmente pensaron que me iba a poner a hacer pan En serio Ay, si me conocen y sabían que usar ya Nada, masa de pizza o algo ya he hecho Y después, miren Tenemos un nuevo accesorio para la cocina Sí, qué emoción Compré esto Todo por una libra Porque ella rata siempre Pero tenemos un medidor Porque ustedes me dijeron que No todo se puede pesar con la balanza Yo ni he enterado Es una jarrita No tenía ninguna jarrita Es re de plástico Esto es una chotada Nada, ni importa Yo estoy contenta que tengo la jarrita Vamos a tirar uno Súper fácil Vamos a tirar el agua Ahí Que no hay que ser muy cuidadoso Que no pasa nada Después, revolver con un tenedor Sí, chicos Estas son las instrucciones que dice el paquete Usar un tenedor Voy a tirar Ahí en la mesada Vamos a amasar bien la masa Hasta que quede elástica La masa nos queda algo así Pasar a temerla Todo esto, chicos Se supone que esto es masa para dos pizzas Esto no es masa para dos pizzas Esto es masa para una pizza Lo que hice fue dividirla en siete bollitos Uy, no ¿Cómo hice esto? Tengo colorantes Tengo rosa, amarillo, rojo, violeta, azul y verde Es la marca que estoy usando yo Que seguramente es irrelevante igual Pero bueno Yo les muestro por las dudas Ay, no Ya estoy haciendo hinchastre Estoy haciendo hinchastre Ay, me voy a manchar toda la mano No, no No quiero Como no tengo guantes Agarré una bolsa Quiero ver si esto funciona Para no mancharme las manos ¿Funcionará? No, miren cómo manché la mesa Chao Se fue la bolsa Me tendré que manchar las manos No hay otra Quedó re, pero re bien Y ahora vamos a pasar por los demás colores Y miren chicos Compré un plato rosa también Para los videos Sí, sí Ya sea, nadie importa El hinchastre que estoy haciendo ahora en este momento No tiene nombre Y encima mis manos no dan más Vamos que queda poco Vamos que queda poco, señores Aquí tenemos todos los colores ahí Lo que voy a hacer es dejar descansar esta masa Durante 30 minutos Pero ahora todo fácil Muy, pero muy fácil Igual también chicos Empiecen a mandarme recetas más complicadas En el 2020 Con toda, ¿entienden? Mándenme recetas que digan Esto caro no le puede salir ni a palos Se imaginan que este pan no me sale Y yo estoy re confiada que me va a salir Pasó media hora Vamos a ver con quién nos encontramos ¿Pasó algo o está todo igual? Dice que lo que hay que hacer es Agarrar el pollo de pizza Ah, puede ser que haya pasado algo Está como más elástica ahora la masa Hay que estirarlo Con un par de amasada El amarillo quedó súper flúor No sé si se llega a notar Pero quedó recontra flúor Voy a ponerlo con el palo de amasar Voy a poner por encima de este Será así Con todos los colores Creo que viene verde La verdad es que esta torre Me está quedando re, pero re linda Voy a poner esto ahí Último color, el rosa Oh my god Qué satisfacción me va a dar Pasar el palo de amasar por acá arriba O sea, ah, pero Oh No Ah, esto es re divertido Esto es re divertido Y esto se supone que hay que enrollarlo Quedó Ay, no Miren lo que es del otro lado No Uy, está pegado Esto es increíble Ay, no No Miren eso Esto es increíble Bueno, vamos a enrollarlo ahí Y una vez que tenemos Este choricito Tan lindo Ah, no lo puedo creer Tal vez esto llegue a quedar Siempre lijando un poco Está hermosa esta masa Tipo, está en serio Muy linda esta masa Miren, alto Burrito Y ahora Esto así como está Me lo voy a mandar al horno Chicos Ah, sí Este No juzguen A mi pantufla De conejito Nada Creo que se está explotando Miren Tipo, miren esa parte de ahí No sé si tiene que quedar así Pero bueno Le falta un poquito más Así que lo vamos a dejar un ratito Y después vamos a ver cómo quedó Vamos a sacar el pan del horno Creo que se ve Bastante Vamos a ver cómo quedó por adentro Dando vuelta Ahí Ojo Quedó re neón Chicos, yo no sé si esto está Cocido del todo por adentro Creo que está crudo Pero está hermoso No sé si quedó tan perfecto Pero quedó un pan Medio psicodélico Está re divertido Esto me lo voy a volver a mandar al horno Porque me da la sensación De que por adentro está un poco crudo todavía Acabo de sacar del horno Y es una hermosura Se puede apreciar mejor Como es por adentro Nuestro pan completamente psicodélico Estoy esperando que se enfríe un poco Para cortarlo ¡Qué divertido! Es re divertido La verdad que quedó súper bien No sé, a mí me re gusta Quedó con ese coso de espiral No me quedó tan perfecto Como en el video Pero quedó ¡Qué hermoso! Miren que le den un pan así Saben que yo esta receta La estaba como subestimando Pero No ¿Se imaginan hacer una pizza arcoiris? ¿Quién hizo alguna vez una pizza arcoiris? Re va Es pan Miren esta miga señores Miren esta miga Ahora, ¿me quedó igual que en el video? No Definitivamente no Ni cerca ¿Pero me quedó lindo? Sí Miren lo que es este pedacito de pan Es como una obra de arte este pedacito de pan Solo este pedacito de pan Soy tan feliz ¿Desapareció? Bueno, no pasó nada Vamos a decir que esto salió chicos Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal Esto quedó riquísimo Recomiendo que lo hagan así Porque quedó muy lindo Obviamente gracias por acompañarme en otro video Los quiero mucho Y los veo en el próximo ¡Chau chau!